Amigas, estoy en la tienda Ari Blooming, aquí en Plaza de Cicuiceo, pasillo número 9, local 108 y 109, del pasillo número 9 en la pura esquina. Moda en mezclilla de la mejor calidad aquí en la tienda Ari Blooming. La semana pasada me compré un pantalón, me quedó padrísimo, me gustó la mezclilla, horma muy bien, tienen flexibilidad, le dan moldeo al cuerpo. Que es de las cosas que más me fascinaron de la marca Ari Blooming. Yo hoy vine por otro pantalón, me voy a llevar esto. Está padrísimo. Oigan, estoy viendo que mi celular se ve un poco como empañado. Ya se ve peor, ya se me iba a caer. Déjenme ver. Voy a darle un pequeño limpio a la cámara, para ver si es bien. Creo que ya se ve mejor, ¿no? Me gusta que tengan buena imagen. Pantalón estilo colombiano, con pincitas en la parte de atrás a super precios. Si estás buscando algo con precios competitivos, que horme bien, que tenga buena calidad en mezclilla. Vénganse a la tienda Ari Blooming, a mí me encantó esta marca, se las recomiendo. Me gustaron mucho los pantalones, porque la mezclilla tiene bastante stress. Y aparte, les voy a decir qué es lo que busco yo en un pantalón. Y más, porque me dedico a estar caminando por los diferentes pasillos de aquí, de Plaza Testicuitseo. Que quieran o no, después de varias horas de uso, uno se empieza a cansar y se le empiezan a hinchar un poquito más los pies. Que yo lo noto cuando estoy trabajando aquí en la plaza. Entonces, siempre busco los jeans que tengan flexibilidad, que me permitan moverme. Y que esté cómoda la mezclilla. Eso es lo que busco en un pantalón. Y eso es lo que tiene la marca Ari Blooming, para que vengan aquí a la tienda. Les va a encantar. Y aparte de todo, me encanta la moda. Porque siempre están innovando en chalequitos, con detalles en destrucción, chamarras, tops. De lo más vendido en moda en mezclilla, lo van a ingresar aquí en Ari Blooming. Van a ir en saquito a la línea de atención al cliente, porque llevan nuevos diseños que vuelan rápido. Así que, manden mensaje, entérense si tiene grupo, que los agreguen. Hay chamarras de mezclilla. Hay de todo en esta tienda, Ari Blooming, de Plaza Testificio. Me encantan las chamarritas tops, con detalles en destrucción. Te las voy a enseñar de este lado. Hay desde negra. Como esto. Que te da un toque diferente. La puedes usar con diferentes prendas en la parte baja. Y se ve el look totalmente diferente. Miren, este también está padrísimo. Este chaleco me acaba de encantar. No lo había visto, nuevo diseño, Ari Blooming. Me acaba de encantar este chalequito de mezclilla. Está padrísimo. Las chamarritas estilo rockero, como si trajeras tipo, más marcada la parte de la cintura. La clásica chamarra de mezclilla, short faldas de aquel lado, toreritas, variedad de diseños. Y llevo también un top, que ya no hay nada, yo creo que voló en esta tienda. Precio súper competitivo, cenar y volumina. Así que manden mensajito a la línea de atención al cliente. Las esperamos. Pasillo 9 local, 108 y 109, aquí en Plaza Testificio. Para mi amiga que quiere playeras sin tallas extras, sí las voy a invitar a que vean todas las publicaciones que les hago. Ahorita en el siguiente video, para no revolverlas con lo de Ari Blooming. Y no sé, revuelvan todos los textos que estoy mostrándoles de una marca. Sí las voy a invitar a que me dejen reacción para este videíto. Y ahorita mientras que llego a otra tienda, nos vamos platicando y le contesto a mi amiga Silvia su pregunta que me hizo en este video.